Hasta el último día del año 2020, la autoridad provincial gestionó importantes proyectos de desarrollo para Orellana. El pasado jueves 31 de diciembre del 2020, la ingeniera Magali Orellana, prefecta de la provincia, firmó importante convenio insten institucional con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para la ejecución del proyecto de ampliación y asfaltado a cuatro carriles de la vía Coca-La Joya de los Hachas. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo.